El académico y activista Fabricio Laruso advirtió que con al menos 825 cuerpos en panteones municipales y otros 850 en el Panteón Forense de la Fiscalía General del Estado, suman casi 1.700 cuerpos no identificados que conforman una crisis forense en Guanajuato, igual o peor que en otros estados del país. Por lo menos 825 cuerpos en panteones municipales del Estado no identificados y otros tantos, 850 más o menos, en el Panteón Forense de la Fiscalía en Guanajuato Capital. Entonces el total es casi 1.700 cuerpos no identificados y un centenar de cuerpos no reclamados que sí tiene la Fiscalía en el Panteón Forense de la Capital. La cifra ha ido aumentando, preocupa mucho a las familias y a la sociedad en general el hecho de no poder identificar todos los cuerpos y de que haya también más de 4.000 personas que buscan a sus seres. Laruso planteó la necesidad de un plan de exhumaciones de las fosas comunes, estudios y perfiles genéticos de todos los cuerpos que están en fosas municipales para acelerar los procesos de identificación y cotejo de los cuerpos que tiene la Fiscalía. La crisis forense más grande a nivel nacional que tenemos en muchos estados y en todo el país, pero que también en Guanajuato amerita mucha atención, un plan de exhumaciones de las fosas comunes y de estudios y perfiles genéticos de todos los cuerpos que están en fosas municipales y acelerar los procesos de identificación y cotejo de los cuerpos que tiene la Fiscalía con las familias en búsqueda, las familias que denuncian desaparición, pero también las que no denuncian, pero que sí pueden sacarse su perfil genético y ver si empatan con aquellos cuerpos. También dijo que, por otro lado, puede haber familiares que no han sido contactados correctamente o que están prefiriendo por el momento declinar. En todo caso, señaló que debe de ser oficial encontrarle una identidad a los cuerpos para su correcto tratamiento pericial. Informo para Zona Franca, Alfonsín Ávila.